Hola chicos, aquí es Tutoman, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con Construyendo Terraria Hoy, Tag Mahal, comencemos Comenzare haciendo la base Comenzare, comencemos Comenzare, comencemos Comenzare, comencemos Comenzare 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 Ahora pasaremos a la cúpula central Intenté hacerlo redondo pero Pues no lo quería hacer muy grande tampoco Ví está, ¿verdad? Hérna, mucha, mucha, mucha. La esa esa es la mitad. La esa es la ésta. La es la última vez. La es la otra. El duro e ella. Villar hay trabajo. Lillas de Krys No, no No, oh Númate El ánibio es la palabra. El ánibio es el ánibio. El ánibio, el ánibio es el ánibio. Tentu ratón, el ánibio, el ánibio. En ég la mér mástada. Bú光 ola y kudo a gana varm. a y a a a a a a a a Ponemos a prueba mi simetría. Ég er með hann. Ég er að hún er hann. Það er hann. Það er hann. Það er hann. Es éxito. Las imban últimas. Es éxito. Tal y yo love esta hans. El menúti éxito. Frá содерж Resource. Para Sentra y yo. El menúti éxito. Es éxito. Éxito. Espera a ver. vídeo no abörd, tannig. El menúti. El Espíritu de Guadalupe. El Espíritu de Guadalupe. H importantísimo suces en las tareas. Ég ero el día y la vida. Aún se quedan en alegría y la comida. ¡Gracias! La tía de Gúlina, tía. La tía, no la tía. La tía, día. La tía de Gúlina. Edda, da tía er? La tía er. La tía er. La tía er. La tía er, hérna. La tía er. La tía er. La tía er. O. El del ¡Gracias! Su hérna? Puta el éxado! Me otoxió los, pero nos dtog. Se Ceará! En ég, tóq se haja de la elección. Se haja abuelo el éxado a la ciudad. Caúsaught se me har aude! Sé que se hacía la primavera. En finno aos 10 horas. ¡Aquí está! Igual, ¿qué es lo que ha hecho? ¿S но qué es algo? Es un trabajo más enما lúsa. Él va a la mente. Es un trabajo lero y en el comer, vacío, y está. Es König, ¿qué es lo que nos? Aguirre, ¿qué es eso? Es un cabello de Bogotá. Seguí, olá, 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 olá. Gracias, Edda, tjátíu. No, no, hei. Más chanj. Segu, tíátúr, tíátúr án, tíátúr án. Góndi án. Tíátúr án. Sem aðra. �ig aðra. O, invertimos en esta vez en la piedra a la piel margarida. Entendemos eso, ¿sí? E- mismo me montaste en un callejón. En Y parece que calculé mal el centro del círculo Pero bueno Rellenaré esto para ser la base más grande Y decidí llenar todos los bloques alternables Para que se pudieran ver como decoración y no estorbará tanto Y si se pudieran ver como decoración y no estorbará más grande ¡Gracias! 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 Þannig áز umm�� saga íktu. Þited!! og er ekki nogi. Þ Prótt og átti olympið autismiedo. Fórst líka,哈k Martindur. En voru að욱vísu frátt áttar pensnið ut ísingurinn. Þar þá loga flagga. Það er vés oloðen. ¿Qué es esto? ¡Gracias! 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 Ahora sí os presento, Tag Mahal en Terraria. Bye to domen. ¡Gracias! ¡Gracias!